Autoridades policíacas de Pueblo Viejo preparan un operativo de seguridad en coordinación con diversas corporaciones estatales y federales en el marco de los festejos del Mes de la Patria. El comandante de la corporación, Alejandro Miranda Guerrero, dio a conocer que estas acciones están encaminadas a evitar incidentes que pongan en riesgo la integridad de las personas que acudan a las diversas festividades cívicas. Además, dijo que en los próximos días se reunirá con representantes de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano para establecer las medidas de seguridad que se implementarán. Precisó que la totalidad de los elementos de la corporación se mantendrán acuartelados durante los días 15 y 16 de septiembre. Estamos ya preparando las unidades, tengo las cuatrimotos ahorita en servicio, que son las con las que podemos acceder ahorita por el tipo de terreno que se da en los ejidos. Pero sí, sí, vamos a estar en vigilancia en todas esas áreas. Sabemos que en el ejido Pernales, principalmente ahí en el ejido Crucero, también van a tener un festejo, un baile o algo así. Sí, vamos a estar dándole vigilancia, vamos a tener una unidad por esa área. ¿Se van a suspender descansos y vacaciones, permisos para los elementos? Vamos a estar acuartelados desde el día 15 por la mañana, vamos a estar acuartelados hasta el día 16 de septiembre a las 9 y 10 de la noche. Noticieros, canal 26.